Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de mezcal Y si tú quieres gozarlo es loco en diferentes musical Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de mezcal Y si tú quieres gozarlo es loco en diferentes musical Es el trago que me gusta a mí, es el trago para disfrutar Para que puedas gozarlo es loco en diferentes musical Es el trago que me gusta a mí, es el trago para disfrutar Para que puedas gozarlo es loco en diferentes musical Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de mezcal Y si tú quieres gozarlo es loco en diferentes musical Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de mezcal Y si tú quieres gozarlo es loco en diferentes musical Es el trago que me gusta a mí, es el trago para disfrutar Para que puedas gozarlo es loco en diferentes musical Es el trago que me gusta a mí, es el trago para disfrutar Para que puedas gozarlo es loco en diferentes musical Es el trago que me gusta a mí, es el trago para disfrutar Es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí, es el trago para disfrutar Es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí, es el trago